Hola Cristonautas, mi nombre es Juan Camilo Caro y les hablo desde una ciudad muy bella de Colombia llamada Bucaramanga. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes la reflexión del Evangelio del día de hoy, que es tomado de San Marcos en el capítulo 4, versículos del 21 al 25. Y quiero fijarme justamente en un elemento muy importante que toca este Evangelio a su inicio, y es que una lámpara, dice el Evangelio, no está puesta o no está diseñada para colocarla debajo de un cajón o debajo de una cama, sino que está dispuesta para colocarla encima de un candelabro. ¿Para qué? Para que sea luz e irradio para lo que fue diseñada y para lo que fue hecho. Hoy el Evangelio definitivamente nos da una idea de lo que el mismo Evangelio proclama cuando nos dice que Jesús es la luz del mundo, y esa luz está diseñada para iluminar a la humanidad entera. Pero al mismo tiempo, siento que el Evangelio nos hace un llamado a nosotros, primero, para que vivamos en la luz, para que nosotros seamos esa luz que se pone sobre un candelero. Y cómo nosotros podemos ser luz en este mundo donde vivimos, viviendo justamente el Evangelio, apropiándonos de la palabra del Señor, dando testimonio día a día de lo que el Señor nos está llamando a hacer. Por eso yo quiero invitarnos a todos y cada uno de ustedes, que sigamos esta reflexión a través de la lección divina en las páginas de cristonautas.com y fundacionpanet.com. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y nos veremos en otra ocasión.